¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos sus amigos de... ¡Arrendadores! Y les mandamos un gran saludo a los compadres de Televisa Mexicali recomendándoles lo más nuevo de Arrendadores Necesito de Ti, de los hermanos Negrete. Y estos somos los Arrendadores para todos ustedes. Sus amigos, los... ¡Arrendadores! Entonces, ¿qué, chiquitita?